La Casa de las Lámparas, Local 51. Conoce nuestra gran variedad de lámparas para tu hogar u oficina. Realizamos forrado de pantallas y conversiones a lámparas. También manejamos reparaciones de lámparas, cambios de sockets, cables, apagadores, pintura y más. Te esperamos en La Casa de las Lámparas. Plaza Dorada, la plaza comercial sin límites.